El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que visitara el municipio de Acapulco para evaluar los trabajos de reconstrucción después de la jornada electoral del 2 de junio, lo anterior durante la acostumbrada conferencia mañanera desde Palacio Nacional. Tenía pensado ir este domingo a una evaluación para ver el avance, pero estoy esperando que pase el 2. Bueno, voy a ir el domingo, pero para evaluarlo de salud, y ahí me voy a informar de cómo va el avance en Acapulco. Incluso recordó la propuesta de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, para donar el total de los fideicomisos para los damnificados de Acapulco por el huracán Otis. Sí, primero la presidenta, nosotros les hicimos la propuesta, a ver, por qué no aportan ese dinero, son como 15 mil millones, a los damnificados de Acapulco, y dijo que sí, pero no han de haber llamado, han de haber dicho, si tú no te mandas sola, y se echaron para atrás. Para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.